Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva aventura de mi canal Armando El Pinero Donde te estaré mostrando acerca de la vida cotidiana, la historia y las farándulas de esa pequeña isla que pertenece a la discipulado cubano Así que como siempre te digo, acompáñame El video de hoy va a ser una gran aventura de excursiones e historia Vamos a estar recorriendo en este tripilingo o triciclo eléctrico una distancia mayor a los 12 kilómetros No voy solo, voy con buenos amigos, unos jóvenes artistas de acá de la isla de la juventud Ellos van a también hacer su video y bueno, en algún momento pues nos uniremos todos Así que acompáñame Estamos saliendo de Gerona por esa carretera que es la llamada carretera-aeropuerto Para luego entonces desviarnos hacia la autopista Gerona La Fe La autopista que casi todos los días tengo que recorrer Para trasladarme desde mi pueblo hasta la capital de la isla que es Nueva Gerona Estos tripilingos pueden recorrer una distancia máxima de 60 kilómetros Sin necesidad de darle carga, o sea, cargar sus baterías Son muy buenos, han resuelto la necesidad que tenía esta pequeña isla de transportarse, de trasladarse de un lugar a otro El Estado los obliga a que deben de tener una licencia para llevar pasajeros y transportar carga Hubo un tiempo en el que fue difícil para ellos obtener esa licencia Porque también tenían que cumplir una serie de parámetros técnicos como que debían estar techados Y con una serie de bancos para poder sentar a las personas Entonces esta es la realidad de los triciclos Viajar en un triciclo o tripilingo puede ser más económico que viajar en un taxi convencional Así que les recomiendo que los alquilen cuando estén acá en la isla Para viajes cortos como viajes a la playa, al presidio modelo A la finca El Abra o al restaurante del mismo nombre El Abra O para ir a la aventura de este video El lugar que visitaremos en el video de hoy estuvo abandonado por más de 30 años Por eso es el título de esta nueva aventura para ustedes Afortunadamente ya hoy ha sido restaurado Y gracias a esa restauración y a la propia promoción que en años anteriores se le dio a este lugar Lo volvemos a visitar Yo hace más de 10 años, yo creo que hace 16 años que yo no visitaba este lugar Realmente me acordaba de algunos lugares de este sitio Pero hace tiempo, pero tiempo que yo no venía aquí Esto es una aventura nueva para mí señoras Tengo el gozo, el privilegio de transmitírselas a ustedes en mi canal Bueno y estamos en lo que es la entrada de la jungla de Jones Sean bienvenidos a la jungla de Jones Estamos en lo que es la entrada Y juntos vamos a descubrir pues esta aventura Así que acompáñenme Y por ahí está el tripilingo como se le dice en Cuba Que me está esperando Decidí caminar para grabar lo que es esta entrada Yo recuerdo años atrás que era mucho más bonita de lo que es ahora Vamos a cerrar el portón de la entrada Que me dijeron que debía cerrarlo por bajarme Y grabar la entrada pues me toca cerrar el portón Pero eso no importa Yo he agradecido con la oportunidad que me dieron estos amigos míos pineros Para poder venir a este lugar Este viaje fue sufragado, fue pagado por ellos Les voy a estar dejando en la descripción del video los links Para que se suscriban a sus canales Uno, un canal de arte como es Gonzalo Y el otro es un canal para los amantes de los cactus y las suculentas Tania tiene una gran variedad de cactus y suculentas en su casa Algún día haremos un video sobre eso Y también es artista Grabada de una academia de artes de acá de la isla Aunque su canal es sobre cactus y suculentas Yo agradecido con ellos con la oportunidad que me dieron de poder venir a este lugar Porque si no hubiese sido imposible para mí venir Aunque bueno, desde mi pueblo se puede llegar acá en bicicleta Pero tampoco es recomendable venir solo a estos lugares Traiga una compañía Para si se siente mal, para si necesita algo Venga acompañado con alguien Ese fue el tripilingo que nos trajo hasta acá Y un carro de una persona Y acá es ranchón Ideal para hacer almuerzos, comidas Yo recuerdo en años anteriores cuando yo he venido acá Que aquí se hacen muy pero muy buenas actividades Y esta es la jungla señores La jungla de Jones La jungla de Jones se encuentra a unos 17 kilómetros de Nueva Gerona Y a 4 kilómetros de mi pueblo Este bosquecito tiene más de 15 hectáreas Es atravesada por el arroyo Los Almásicos Se supone que fue el primer lugar donde se asentó El primer asentamiento pinero Su origen se remonta a 1902 Cuando una pareja de ciudadanos norteamericanos Se asentaron en la zona, en el lugar Con el objetivo de introducir y evaluar Especies exóticas de árboles traídos de todo el mundo Por eso el nombre de jungla Creando uno de los parajes más extraordinarios de la isla Donde existe casi una veintena de aves Entre las cuales predominan el sorsal, la cotora y el zunzuncito Las plantas traídas para acá vinieron a través de la vía marítima A través de los vapores que venían directamente desde Estados Unidos Hasta acá, hasta Isla de Pinos Y algunos también por vía aérea La señora Helen Rothman era naturalista Y el señor Harry Sanford Jones, biólogo Ambos procedentes de Chicago y Illinois Los señores Jones trabajaron juntos Para convertir este sitio en un beneficioso jardín botánico Para lo cual recibieron la ayuda Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos A través del Dr. David Falfield Quien aportó gran variedad de semillas Con el propósito de estudiar La adaptabilidad de estas especies al clima tropical En unos cuantos años Este lugar llegó a ser el segundo jardín botánico Creado en el país Solo antecedido por uno que está en cienfuegos Que todavía existe En 1947, Núñez Jiménez lo bautizó Como el paraíso pinero Hoy en día, o durante un tiempo Fue la jungla perdida El paraíso perdido Bueno, la tranquilidad de este lugar Unido a sus atractivos Hicieron un sitio ideal para el descanso Muy utilizado para quienes Acudían acá a la isla A recibir los beneficios De las manantiales De las aguas medicinales Que brotaban en el cercano pueblo de Santa Fe Donde yo vivo Se convirtió en destino turístico de salud Para quienes necesitaban descansar O eliminar el estrés Cuentan que en 1946 Fue el lugar más visitado de la isla Bueno, entre la gran diversidad de árboles Majestuosos que hay en este lugar Se insertan en el entorno fresco y refrescante La bella catedral de bambús Helen enviudo en 1938 Y tocada por todo el misticismo Tuvo como incondicional compañía Desde ese momento Un majá Santa María O sea, una serpiente propia de acá de Cuba Que le agregó fama al paraje Aquí les presento a Tania Lu Con una obra de arte De ella y de su esposo Aquí en la jungla John Se van explicando Los nombres de los árboles Hemos llegado a uno de los más De los más míticos lugares De acá de la jungla Las ruinas de la casa de John En 1960 La anciana murió de forma violenta Y a su vez Los encantos del bosque Comenzaron una etapa de franco deterioro Que duró 38 años En los que el abandono fue total El mismo día de su muerte El bosque empezó a morir su vida Se cuenta que esta anciana fue asesinada Por unos presos Que se escaparon del presidio modelo Y creyendo que la anciana Tenía dinero O joyas O propiedades Pues decidieron Asaltar su casa Robarla Y luego asesinarla Y incendiarla Muchos pineros Creían haberla visto Vestida de blanco Con un enorme majá Enroscado al cuello Entre las ruinas De su viejo bungalow O en los rincones Y sombras de aquel bosque El viento hacía crujir Al abanicar los pinos Y los bambús La leyenda de muchos pineros Cuenta Que el alma encolarizada De la anciana Vagaba por dichos bosques Entre las malezas descuidadas De la penumbrosa soledad Tratando de ahuyentar A los depredadores Que llegaban al lugar A retirar aquella capa vegetal Que alimentó aquel paraíso Talaron ceibas Y dinamitaron sus raíces Retiraron plantas Y desvesijaron su pobre pertenencia Se dice que Helen Trataba de defender Lo que Tampamoy cuidó Junto a su esposo La hierba creció Y también La leyenda Durante mucho tiempo En esta zona Se ubicó una unidad militar Y estas bunglas Quedaban justo en el centro Del campo táctico de operaciones Por lo que fue Muy destruida En esos momentos Estamos hablando De los años 70 y 80 Del siglo pasado A partir de mayo de 1998 Comenzó un proceso Paulatino de rescate Y recuperación de las bunglas Con fines socioculturales Educativos Y amantes de la naturaleza Por la empresa forestal Integral de acá De la isla de la juventud Que es la que atiende Este lugar Se fabricó una nueva casa Y el bosque Fue desprendiéndose De sus supersticiones A medida que la belleza Brotaba Hasta cobrar La resurrección Del lugar Hoy en día Muchas de las especies Arbóreas Que viven aquí No han podido ser clasificadas Justamente en estas rarezas Estriba la singularidad Del lugar Declarado Parte de la red Nacional De jardines botánicos Y aquí está El pequeño monumento A la figura Del héroe nacional De Cuba Bueno y yo no tengo quejas De este lugar De la atención De las personas Que viven aquí Ellos nos recibieron De lo más bien Nos dejaron pasar Incluso nos dieron Hasta un recorrido Por la jungla Aunque mi amigo Gonzalo Conoce este lugar Muy pero muy bien Yo como lugar Le doy un 10 Pues me voy Muy satisfecho Por la atención aquí Pero como Limitantes que tiene Es que no hay turismo Estable Que venga acá Solamente los meses De julio y agosto La empresa De flor y fauna Organiza unas excursiones En una guagua Hasta aquí Y se le da Tengo entendido Se le da a los clientes Un corte de bienvenida Pero solamente En esos meses O sea Estamos hablando Del mes de noviembre Cuando se grabó Este video Y no había nada De eso O sea Que si usted va a venir A la jungla Tiene que venir Por su cuenta No espere Que aparezca Alguna oferta De algún paquete turístico Para venir aquí Ese es el principal Problema de la isla Señores Que hay muchos lugares Bellos Pero no se explotan No se dan a conocer O si se dan a conocer Pero no hay un turismo Encargado No hay una No hay una promoción Turística Encargada De estas cosas Entonces tenemos lugares Que pudieran ser Atractivos turísticos Pero desgraciadamente No se le da La promoción Ni el trato Que merecen Y lo otro Es que acá En este lugar No hay ninguna oferta Gastronómica Si usted quiere Ir a la jungla De Jones Vaya Y va a ser atendido Porque realmente Fuimos muy bien atendidos No espere Encontrar ninguna oferta Gastronómica Porque no las hay Aquí no hay agua mineral Ni hay jugos Naturales Ni hay refrescos Tampoco Si usted va a venir Traiga todo eso Si usted quiere Pasar un día de campo Traiga todo eso En su mismo transporte Venga con su merienda Con su almuerzo Quizás O venga por un breve Periodo de tiempo Como venimos nosotros En este transporte Que nos esperó Para entonces Luego que regrese A la ciudad de Nueva Gerona O vaya Al pueblo más cercano Que es Mi pueblo Santa Fe Bueno y aquí Desde la jungla de Jones En la isla de la juventud Despido este video Y si te ha gustado Este video Mira no olvides Suscribirte a nuestros canales Este es un video En colaboración Para nuestros canales Déjenos por ahí Por los comentarios Si les gustaría Que estuviéramos haciendo Muchos más Videos En colaboración Así que No olvides dejarnos Tu mejor like Activar la campanita De notificaciones Para que decías Más De nuestros contenidos No olvides Compartir con otro amigo Y sobre todo Comenta Comenta y dame Que otros temas Y lugares Te gustaría Que estuviéramos tratando En nuestros canales Y en las próximas aventuras De Armando del Pinero Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!